Dentro de los pasos que debemos tener en cuenta para errar un caballo, vamos a tratar de hacer una secuencia algo rápida. Lo primero que hay que hacer idealmente es cortar los remaches. Y eso exactamente lo voy a hacer con la lima. Entonces aquí vamos a descalzar. Hay un detalle, a muchos les gusta limpiar mucho aquí para descalzar. Si hay piedras o exceso de contenido, pues sí. Pero a mí me gusta utilizar, cuando veo que el contenido es blando, me puede favorecer que la tenaza descalzadora no me talle la suela. Entonces hago la palanca siguiendo la línea de la herradura de forma alterna para poder descalzar adecuadamente. Si encontré la sensibilidad al traccionar, recurro pues a otras alternativas para descalzar. Aquí para limpiar la suela podemos utilizar un limpiacascos o este cuchillo que tiene un ganchito acá que funciona como limpiacascos. O personalmente me gusta mucho el cepillo de alambre. No estoy eliminando nada de tejido y estoy limpiando esta superficie de apoyo. Le quito lo grueso, voy viendo en qué condición anatómica se encuentra y ya he decidido. Hombre, ¿hay suela para descallar? Listo, descallo. Ojo con esto. Si quitamos, es decir, quitamos la suela que realmente está, digamos, en deicencia, de salida, de excavación, no nos interesa profundizar exageradamente el corte. ¿Por qué la suela, como este cuchillo, es curva? Cuando yo la adelgazo o cuando el herrador la adelgaza mucho, ella pierde textura o resistencia y se aplana. Entonces, muy frecuentemente encontramos caballos de suela plana y para acabar de cerrar el problema, le cortan mucho más a esa suela plana tratando de generar esta concavidad. Entonces, más delgada, más débil, más dolor y más problemas crónicos. Entonces, ya descallamos la suela. ¿Qué sigue? El recorte de la ranilla. Contrario a lo que muchos dicen, la ranilla se evalúa. Y ahí uno es que hay que cortar, las otras que no. Intentamos siempre que tocamos una estructura de pie del caballo. Buscar anatomía normal. Y está lista. Ya lo que sigue, luego de limpiar la suela, recortar la ranilla, es hacer el recorte de la muralla. Siempre vamos a recortar desde el lado más ancho de la superficie donde el casco apoya. Obviamente, hay unas evaluaciones, unos parámetros para poderlo hacer. Pero aquí estamos hablando, es como las generalidades, el paso a paso. Y entonces, cortamos donde realmente hay tejido para cortar. Muchas veces, incluso, no necesitamos usar la tenaza corta casco. En este caso, sí. Entonces, ahora vamos a limar la superficie que ya recortamos con la tenaza. Lo primero que hacemos es, nivelamos los talones. Siempre debemos cambiar de lado el limado, porque esta mano empuja y esta sienta. Esta mano empuja y esta sienta. Entonces, si realmente quiero generar la superficie que el caballo necesita, pues debo rotar la lima. Dentro de la evaluación de balance, debemos considerar el uso del compás. Que ya no es una herramienta normalmente del kit básico. Trazamos una línea por el eje longitudinal. Trazamos una línea por la parte más ancha del pie, que más o menos es esta zona. Porque sabemos que este lado es más angosto. Y vamos a chequear si lo que recorté me quedó adecuado. Vamos a ir al borde de la muralla externa, la más ancha. Miren que aquí está un poquito más angosta esta área. Lo que le falta aquí, lo que quedó voladito, el compás. Quiere decir que el hierro, ojalá huele un poquito allí. Estamos bien a la punza. Y estamos bien atrás en talones, porque él tiene falla causal catastrófica. Es decir, estripa mucho los talones. Aquí ya está recortado. Dentro de esta serie rápida de pasos, sin entrar en mucho detalle. La herradura ya está más o menos formada. Tengo que hacerle un pequeño retoque nada más al talón. Está más curvo el talón en el casco de lo que tengo la curva en la herradura. Ahora, a plano, y vamos, estamos listos para ir a clavar. Entonces, esta superficie de apoyo ya está lista. Me gusta quemar un poquito. No tiene hongo nada, pero me gusta deshidratarla un poquito para pasar a aplicarla el retoque. Miren que ni siquiera se pone pues negra ni nada. Y ahora vengo, quito presión de suela en ciertas áreas donde, de la línea clavera hacia adentro, veo que todavía hay como mucha suelita. Ahora, sin exagerar en el corte, y listos. Y ahora sí procedo a clavar. ¿Qué me gusta hacer a mí? Pongo dos clavos, que serían los terceros clavos, para que me permita pulir las alteraciones anatómicas o los excesos de muralla que hayan en algunas áreas. En este caballo son pocas, porque este caballo ya es como la cuarta vez que lo erro, más o menos. Importante en el clavo, ya lo voy a mostrar a la mano apenas salga de aquí. Y ahí sí lo requinto, lo meto hasta que la cabecita quede ajustada. Reviso los soportes que necesito, estamos bien y está listo. Entonces ya pusimos la herradura con dos clavos. Vamos a pulir un poquito la muralla. Miren que si yo hubiera puesto todos los clavos, estarían problemas porque cuando yo paso la lima acá, estaría dañando los clavos. Y esta es la zona que quiero pulir porque tiene un leve imbalance. Entonces pulo la muralla, que no me gusta a mí utilizar herramientas eléctricas que van a desgastar demasiado la muralla y van a debilitar su función que es cargar peso. Y cada que desgasto la muralla, ese espesor no se pone pronto. Entonces tengan en cuenta eso cuando estén trabajando sus caballos. No mucha lima, no mucho rodillo, no mucha pulidora. Lo que realmente se necesita para organizarle balance al casco del caballo. Entonces ya pusimos los dos clavos, pulimos la muralla y ahora proseguimos con los demás clavos. En la medida de lo posible, a mí me gusta cortarlos una vez con el martillo, puede ser que la tenaza corta clavo. Este es el momento donde las herraduras realmente quedan apretadas. Porque el herrero se queda de él y de él y de él al mismo clavo. No es al momento del remachado. Y ponemos clavos hasta la parte más ancha. De aquí para atrás, ojalá no. A veces toca. ¿Por qué no los ponemos? Porque el casco realmente expande y contrae en la parte posterior y este cuarto clavo me limitaría ese movimiento. Bueno, entonces vamos a remachar. Es otro de esos pasos dentro del proceso del herrazo. Idealmente usar el apoyo a casco. No todos los caballos se dejan, ni todos lo tienen. Vamos entonces a doblar el clavo. Voy a hacer uno independientemente, paso a paso y a ver si repetimos otro. Corto con la tenaza corta clavo al largo que considere adecuado el remache. Con la lima paso por debajito del remache y genero un desgaste. Vamos a ponerlo aquí así más bien. Para que la mano mía no cubra de pronto a la cámara. Le hago un pequeño desgaste. Por debajo, pulo la puntita del clavo. Y procedo con la remachadora a doblarlo. Y ahora lo requinto o lo aprieto. No exagerando la fuerza. Pero empujando la remachadora nuevamente hacia arriba. Y hacia el casco. Y ahí está. Y finalmente, pulo el remache. Ese es el proceso que debo hacerle a los otros cinco en esta mano. Entonces ya terminado el remachado. Viene un tema que necesita tener criterio quien lo esté haciendo. Si el casco está sano, como en este caso. Puedo recurrir a sellar los huecos. Tanto los que abrí el día de hoy con los clavos. Donde están los remaches. Y los huecos viejos. O sea, la errada pasada. Este caballo ya lo vengo herrando yo hace algún tiempo. Entonces pueden ver cómo. Los huecos de hoy. Los huecos de hace cinco semanas. Y me queda uno. Y de pronto la medio huellita por aquí abajo y aquí adelante. De hace diez semanas. Entonces el cuidado de la buena estructura de la muralla. Me permite tener un pie más sano. De manera que los remaches. Deben estar a un tercio o máximo la mitad de la altura de la muralla. Y los huecos de las erradas anteriores. Idealmente deben estar por debajo de los remaches de hoy. Entonces, aplicamos esto. Que es cera de abeja con algunas cositas que le agrego para taponar. No es trazamiento. Esto es más bien preventivo. Me gusta quemar para que la cera se derrita. Y se integre a la estructura. Ahí la pueden ver cómo queda. Y finalmente le aplico un sellante. Si este caballo tuviera problemas de línea clavera. O alguna lesión o alguna cosa. No le haría ni el taponamiento de los huecos. Ni le aplicaría ningún sellante. ¿Por qué? Porque me interesa que lo que le vaya a aplicar de tratamiento a este casco. Cumpla su función. Y el sellante pues no va a permitir que esa función se cumpla. Y no queremos productos químicos. En este centímetro y medio de dos centímetros del borde. Donde se termina el pelo. Hacia abajo. Porque aquí hay un metabolismo importante. Y la muralla es más delgada. Y con ese detalle de la cera y el sellante. Terminamos el proceso de raje. De los miembros anteriores de este caballo. Espero que les haya gustado. Pendientes pues de más publicaciones. Saludos.